Hola, soy Carolina Restrepo, bordadora de tercera generación y gracias al bordado he logrado conseguir todo lo que me he propuesto como ser una diseñadora de modas. El bordado en Cartago podría desaparecer ya que el promedio de edad de las bordadoras es de 48.9 años y en los colegios ya no dictan clases de bordado como materia. Yo he decidido tomar acción sobre esta problemática creando el emprendimiento llamado Maestra Artesana, que conecta a diseñadores con bordadoras para pagarles un precio justo por su trabajo. También este emprendimiento tiene un componente social llamado Bordadorcitos, que es un semillero de niños bordadores con el cual hemos impactado 130 niños y tener 25 niños cautivos desde el año 2018. Debido a la situación por el COVID-19, tuvimos que suspender nuestras clases presenciales desde el mes de marzo, lo que nos obligó a continuar con el aprendizaje por medio del grupo de WhatsApp, donde se les enviaban las guías de aprendizaje y las puntadas para que los niños continuaran aprendiendo. Por lo anterior, vimos esta convocatoria como una gran oportunidad para continuar motivando a los niños a que continúen aprendiendo. Ya que ellos se veían muy motivados por las exposiciones de arte que se realizaban al finalizar cada módulo que duraba alrededor de cuatro meses. Hemos decidido crear esta actividad familiar, los faroles bordados. En esta actividad, los niños por medio de un kit van a recibir cuatro estructuras de faroles, tela de liencillo para bordarlos, hilos y la guía de puntadas. Con esto también recibirán, durante dos meses, que es el tiempo en el que se desarrolla la ejecución del proyecto, seis secciones virtuales con el paso a paso de cada una de las puntadas. En cada sección, aprenderán una puntada y la concilia de esta actividad será mostrando las fotografías del día 7 y 8 de diciembre, compartiendo con la familia y enseñándonos sus faroles terminados. Estos videos de la actividad familiar, los faroles bordados, no solo afectarán a los 50 niños y a sus familiares, sino cualquiera que quiera realizar estos faroles bordados en su casa, ya que los materiales se pueden encontrar muy fácilmente en nuestra ciudad y son muy económicos. El paso a paso y la guía de puntadas para elaborarlo va a ser abierta y gratuita. Toda esta información la podrán encontrar en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, como maestra artesana o enviándonos un mensaje al correo maestraartesanaco.com